164 deportistas de la región de Tarapacá participarán de los Juegos Nacionales y Paranacionales Temuco 2024, que se desarrollará entre el 22 de septiembre y el 5 de octubre en la región de la Araucanía. En una ceremonia realizada en Playa Brava, donde se pudo ver practicando a los deportistas de algunas disciplinas, las autoridades hicieron entrega de la indumentaria deportiva a los competidores que nos representarán en estos juegos. Felices, primero porque los chicos ya tienen la indumentaria, tenemos los pasajes, toda la logística para que ellos puedan participar en la región de la Araucanía. Son dos tandas de deportistas que vamos viajando, la primera es del 22 al 26, y ahí es donde tenemos el más grueso de deportistas, nuestros representantes locales con mayor experiencia. El proyecto fue presentado por el Instituto Nacional del Deporte de Tarapacá y financiado con recursos del gobierno regional. Aquí hay recursos de la región que están muy bien invertidos en nuestros jóvenes que van a salir a representarnos, pero sobre todo quienes se dedican día a día a las distintas disciplinas deportivas. A través del fondo del 8% de la asignación directa podemos hacer grandes cosas y aquí podemos ver cómo van a salir a representar a la región todos estos jóvenes que han trabajado enormemente para competir. Estamos felices porque no solamente nuestros deportistas están participando en este programa que se reactiva después de la pandemia, sino porque pudimos lograr cierto este apoyo que hoy día entrega el gobierno regional en conjunto con los CORE y que es una oportunidad no solamente para nosotros como institución, sino que también para el desarrollo regional del deporte en nuestra región. Los Juegos Nacionales y Paranacionales son un torneo multideportivo con 16 disciplinas convencionales y 6 paralímpicas, que regresa tras 5 años de ausencia y que además de mejorar el nivel y la proyección internacional del deporte, busca fomentar la unidad y el espíritu deportivo a lo largo de todo el país. 164 tarapaqueños nos representarán en Temuco y más allá de los resultados, sin duda ganarán experiencia y visibilización para seguir creciendo y aportando al deporte.